El capitán Camilo Andrés Suaza entregó el siguiente informe con relación a la operatividad adelantada durante los últimos días en el distrito de Policía Sonso. Dentro de este informe se encuentra la captura de dos individuos por el delito de tentativa de homicidio. Dos personas que minutos antes le habían propinado unos impactos con arma de fuego a dos personas de acá al municipio. Gracias a la oportuna reacción del cuadrante son capturados y puestos a disposición de autoridad competente por el delito de tentativa de homicidio. Estas personas, pues vale resaltar que es alias Pinky y alias La Roca, los que en los últimos días o meses querían sembrar el terror acá en el municipio de Sonso. Ya hoy se encuentran recluidos en el centro penitenciario del municipio. En este caso es directamente relacionado con el tema que hemos venido acá contando ante las cámaras de Té de Sonso, la rencidia por el tráfico local de superfacientes, es lo que genera estas dos personas lesionadas por arma de fuego y posteriormente a eso se capturan las otras dos por tentativa de homicidio. Durante los últimos días en el municipio de Sonso se llevaron a cabo nueve diligencias de allanamiento. Capturamos dos personas, una por tráfico y por test superfacientes, la otra por porto ilegal de armas de fuego. Fueron puestos a disposición de autoridad competente, hoy se encuentran bajo buen recaudo internados en el centro penitenciario del municipio de Sonso. De igual manera, en coordinación con el Ejército Nacional, mediante información suministrada por Fuente Humana, se logra hallar un fusil calibre 5.56 en inmediaciones saliendo del barrio de la Calzada, se halla esta arma de fuego, es puesta a disposición de autoridad competente. Estas capturas se suman a los diferentes operativos realizados en zona urbana del municipio. Se aprende a un menor de edad por receptación, toda vez que al verificar el e-mail de su celular aparecía reportado en la base de datos como hurtado. De igual forma, se presentó una captura por el tráfico y por test superfacientes en el barrio centro. Una persona que es sorprendida en flagrancia aportando aproximadamente 32 gramos de cloridato de cocaína listos para su distribución. De igual manera, también se puede destacar una orden judicial en el parque principal. Al solicitar antecedentes, mediante peda, a una persona le figura una orden de captura vigente por el delito de tráfico y por test superfacientes y concierto para delinquir, es capturado y puesto a disposición de autoridad competente. El comandante del Distrito de Policía, Sonso, también se refirió a los operativos adelantados en los demás municipios de la jurisdicción. Podemos destacar en el municipio de La Unión varias capturas, entre ellas dos por tráfico y por test superfacientes. Dos personas que al parecer se encontraban expendiendo sustancias de luz y novenas son capturadas y puestas a disposición de autoridad competente. De igual manera, se captura otra persona por hurto. Una persona que había ingresado a una residencia se hurta a un comportador portátil. Es capturada en flagrancia por parte de las unidades de la Estación de Policía de La Unión, puesto a disposición de autoridad competente. En el municipio de Nariño también podemos destacar dos capturas por tráfico y por test superfacientes. Al parecer dos personas que se encontraban expendiendo los mismos, a una se le hallan en su poder aproximadamente 33 gramos de base de clorhidrato de cocaína y a la otra persona se le hallan aproximadamente 55 gramos de marihuana. Son capturados y puestos a disposición de autoridad competente. Según el capitán Suaza, la denuncia oportuna continúa siendo el principal aliado de las autoridades.